El oso polar, o Nanuk, en Inuit, vive en las regiones polares del norte de Alaska, Canadá, Groenlandia y Siberia. En esas regiones es de noche durante todo el invierno y de día durante todo el verano. La mayoría de los desechos de nosotros los humanos van a dar al mar. El oso absorbe estos agentes contaminantes a través de ser el mayor depredador de su cadena alimenticia. Es uno de los carnívoros más grandes, mide más de 3 metros de largo y pesa 500 kilos. La piel y la espesa capa de grasa que lo envuelven lo protegen del frío. Cuando nace un oso polar no es mayor que un conejillo de indias y llega a caber en la palma de la mano. Es muy pequeñito. Las patas del oso blanco miden 30 centímetros de diámetro. Tienen garras y las utilizan como remos para nadar en el agua o como raquetas para poder caminar en la nieve. El ártico es una región donde hace un frío extremo. Sin embargo, en esta zona helada viven los Inuits, pueblo nómada de cazadores y recolectores que los europeos llamaron estimales. Durante la época de caza, un Inuit puede construir un iglú con bloques de hielo en menos de una hora. Hoy en día, los Inuit no viven en iglús. Ya viven en casas de madera. Las armas de fuego y las motos de nieve han reemplazado los arpones y los trineos. Hoy en día, la cultura Inuit está cada vez más amenazada. El descubrimiento de algunos minerales y de petróleo pone en peligro su ecosistema. Las grandes empresas tienen sus vertederos en las regiones árticas. Estos vertederos atraen a los osos hambrientes, que pueden ingerir desechos peligrosos o envenenarse o resultar hídricos. Las diferentes actividades de los humanos originan una capa de gas en la alta atmósfera que retiene el calor. Es lo que se denomina efecto invernadero. Un aumento de tan solo unos cuantos grados podría provocar enormes modificaciones en el clima. En las regiones polares, el casquete polar helado se funde. El 80% de los gases que causan el efecto invernadero proviene de los países ricos industrializados, pero lo sufre todo el planeta. Es indispensable que se adopten medidas internacionales para proteger las regiones árticas. Cuando la banquiza se funde, como en el cuento, los osos polares se refugian en las tierras frías de los continentes y ahí están los vertederos. Pero tú desde aquí puedes ayudar, ¿cómo? Cerrando la llave cuando te laves los dientes o usando un vasito. También procura no dejar la puerta del refri abierta. Piensa antes de abrir qué es lo que quieres tomar para que no se escape el calor y no se use más electricidad. Todos podemos contribuir a cuidar el planeta.